Música Música Suatri en su participante Música 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 ¡Uy, por excelente, señor! ¡Mire, esto es perfecto! ¿De verdad? ¿Hay fatal en todo ello? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros somos homo enemigos, homo enemigos. Como algo diferente de calabaco, como yo soy de aquí, yo soy de mi hijo. ¡Mire, esto es perfecto! ¡Mire! ¡Está contentado! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero qué es esto? ¡Soy de pasarte! ¡Esta pared! ¡Soy de pasarte! ¡Soy de pasarte! ¡Soy de pasarte!